Compañeras, diputadas, compañeros diputados, con el permiso de la mesa directiva y de las personas que nos acompañan en esta noche y de las personas que están pendientes del trabajo que se hace en este pleno legislativo. ¿Cuántas veces hemos recorrido por diversas colonias de nuestro estado y hemos atestiguado que generalmente son las madres, las hijas, las hermanas o las esposas las que asumen la mayor carga de cuidado y de atención a la salud con la finalidad de ofrecer a sus familiares una vida digna, muchas veces al costo de su propia calidad de vida? En Quintana Roo ha habido un incremento sostenido de la población de personas con alguna discapacidad o limitación severa en alguna función, abarcando desde el grupo de niñas y niños que nacen y crecen con algún tipo de discapacidad hasta la población adulta mayor, que como resultado de enfermedades crónico-degenerativas van reduciendo su movilidad o alguna función que les limita acudir a los servicios de salud, lo que puede empeorar aún su condición. Este dictamen que hoy sometemos a su consideración es una acción afirmativa para los grupos en mayor desventaja social. Imagínense, una mujer adulta mayor que padece una fractura, que no ha podido consolidar en su cadera debido a una caída, pero además presenta ceguera por una diabetes severa, mal controlada y debe desplazarse a los servicios de salud, a su tratamiento mensual o a consultar. Esta mujer tendrá que esperar horas por la atención, sin contar con el desafío que implica recorrer nuestras ciudades, las cuales no están pensadas para este sector de la población. O pensemos en un niño con parálisis cerebral infantil que depende de su madre para todos los cuidados, que vive en una de nuestras comunidades mayas y que tiene que experimentar el deterioro de su vida social porque los cuidados de salud están limitados a la atención que pueda brindarle la madre, posiblemente viviendo en hogares precarios. Es por lo anterior que resulta congruente con nuestro espíritu legislativo encontrar las formas que ayuden a mejorar la calidad de vida de quienes resultan afectados con una discapacidad o limitación severa y de esta misma manera contribuir a reducir la carga de trabajo que se impone a las personas cuidadoras. En Quintana Roo, la población con discapacidad o limitación corresponde casi al 10% de la población, lo que corresponde a más de 173 mil habitantes, según el Censo Poblacional del 2021 del INEQ. De toda esta población, el 51% presenta una discapacidad motriz, mientras que el 23% presenta alguna discapacidad o limitación en su salud mental, sin contar aquella población con afectación en otras esferas como la auditiva o la visual. Presentar una discapacidad o alguna limitación en una condición que no sólo propone, pone en mayor vulnerabilidad a quien la padece y a las personas que le cuidan en su entorno más cercano, sino que es una situación que en México tiene una alta carga de discriminación. El derecho a la salud debe concebirse de manera igualitaria para la población que no puede trasladarse y de esta forma cumplir con el mandato constitucional del derecho a la protección de la salud de toda población sin discriminación. México ha suscrito diversos acuerdos internacionales que reconocen el derecho al más alto nivel de salud de las personas con discapacidad, entre estos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual señala que el propósito de dicha convención es promover, proteger y asegurar el pleno goce en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherentes a las personas con discapacidad, incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Esta misma Convención establece que el artículo 19, la asistencia domiciliaria como un derecho, pues las personas con discapacidad deben tener acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal, que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad, para evitar su aislamiento o separación de esta. En Quintana Roo, en el 2013, se publicó la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual establece el sector salud en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado. El Instituto y las demás instituciones competentes elaborarán un programa de prevención y atención de discapacidades que tendrá por objeto establecer las actividades de prevención primaria tendientes a evitar la aparición de enfermedades que se relacionan con la discapacidad, de prevención secundaria que deben ser dirigidas a un diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y limitación del daño, que eviten la aparición de complicaciones que generan discapacidad y prevención terciaria que debe dirigirse a evitar la estructuración de secuelas mediante acciones de rehabilitación integrales que maximicen las capacidades residuales. De igual manera, el mencionado programa preverá las acciones que se deban llevar a cabo en el caso de cuidados paliativos a las personas con discapacidad. Es por todo esto, por lo anterior, primero agradecerle a la Comisión de Salud que tuvieron a bien ser sensibles ante esta situación que presenta un gran número de personas y esta comisión que encabeza la maestra Elda Shish, muchísimas gracias por esta sensibilidad a ser empáticas y a ponernos en los zapatos de las otras personas que viven situaciones de vulnerabilidad. A mis compañeros que me acompañaron a promover esta iniciativa del Grupo Legislativo de Morena. Es por ello que propongo adicionar en la fracción décima primera del artículo 29 de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo relativo al derecho a la protección de salud y los servicios básicos de atención en la que se garantizará la atención domiciliaria a los adultos mayores sin capacidad de trasladarse, a las personas con discapacidad, a mujeres embarazadas sin control prenatal y enfermos con cuidados paliativos. Con esta iniciativa avanzamos en el objetivo de no dejar a nadie atrás, de no dejar a nadie afuera. Y es por eso que vamos de la mano y que someto a consideración de este Pleno Legislativo su apoyo y respaldo para votar a favor el presente proyecto de dictamen. Muchísimas gracias a todas y a todos. Es cuanto.